Sí, hemos firmado junto a seis librerías de Ushuaia y Río Grande un listado con precios muy convenientes para esta época de inicio del ciclo lectivo. El objetivo del gobierno es que todos los chicos de la provincia puedan tener acceso a estos útiles, que ningún chico se quede sin ir a la escuela por problemas de poder acceder a útiles escolares o guardapolvos. En este sentido tenemos un listado de 95 productos, distribuidos en seis librerías, tres de Ushuaia, tres de Río Grande, que componen productos básicos para el inicio del ciclo lectivo, pero también con descuentos especiales a beneficiarios de Red Sol y de plan de entrenamiento laboral. Hemos garantizado descuentos que van en el orden del 15 al 30% en cada producto, va a estar accesible para toda la población, y los beneficiarios de ayudas sociales sí se van a tener que acercar a los ministerios de desarrollo social o de trabajo a poder requerir una documentación para que puedan hacer uso de ese descuento especial que se le va a hacer en estas librerías. ¿Cuáles son las librerías que se han, digamos, plegado a este convenio, tanto en Ushuaia como en Río Grande? En Ushuaia, Caruquincá Juguetes, Caruquincá y Rayuela. Y en Río Grande tenemos librería Rayuela en todas sus sucursales, como librería Jardín y Megashop. En este sentido, hemos integrado a las librerías más grandes, con sucursales en las dos ciudades más grandes, e igualmente estamos haciendo un acuerdo con Supermercado La Anónima, que también adhiere con, aparte de este listado, con un listado especial de 47 productos en todas sus sucursales en la provincia, con descuentos especiales en lo que son los productos con la firma La Anónima. Estamos hablando de un acuerdo integral de 150 productos aproximadamente, y esperamos que la gente lo pueda usar, más teniendo en cuenta el aumento de precios que hubo en todos estos productos. Con un alza también en el precio de la canasta escolar, que rondaba alrededor de entre 1.000 y 2.800 pesos, estamos garantizando una canasta accesible en el orden de los 600, 700 pesos por chico, con todos los productos de primera calidad. Así que, o las librerías o el supermercado se va a poder acercar, que hemos establecido como gobierno de la provincia un acuerdo que es muy conveniente. ¿La información en cuanto a los productos y los locales adheridos estarán en la aplicación que han inaugurado en estos días? Si es así, le pedimos a todos que puedan descargar esa aplicación para teléfonos móviles, ya está disponible en Play Store. Ahí está toda la información de todos los programas. Sabemos que cada uno de nuestros programas, de los que hemos firmado, Comercio Espacio TDF, van a poder encontrar la información de todos los programas. Estamos hablando de cientos de productos por programa, así que imaginarán la dificultad que tenemos para llegar con toda esa información. Así que le pedimos tanto a la prensa como a todos los foguinos que descarguen esa aplicación para encontrar los mejores precios a la vuelta de la esquina, como decimos, en los pequeños comercios y en la librería de barra. Gracias. 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 Gracias.